muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos nuevo capitulito ya sabéis tormentes souls survival que estamos jugando ahora mismo en el canal bueno nos hemos quedado aquí tenemos que ir dirección a la morgue vale la morgue está en el piso bajo vale ya hicimos una primera exploración del piso bajo en el capítulo anterior muy por encima me dejé cositas ahora haremos un repaso rápidamente porque pues muy sencillo voy a indicarlo en el mapa y lo veremos más claramente bueno acordaros que en el capítulo anterior estuvimos en el bajo vale desde la sala principal bajando esa escalera llegamos aquí a este punto y desde aquí podemos abrir esta zona vale aquí nos hemos dejado algo alguna cosita por ver porque lo hice muy por encima vale recuerdo que había un sitio donde había agua y un cable eléctrico vale y recuerdo también que había un sitio donde nos dejamos un enemigo bueno lo vamos a mirar un poquito más por encima vale la morgue conecta las dos partes del sótano por lo que veo vale y hombre yo me he venido por aquí pero a lo mejor hay que venir por aquí bueno en tal caso vamos a repasar porque el capítulo anterior se nos iba a ir de hora el vídeo y yo lo hice un poco rápido y demás y ahora más calmado lo podemos revisar más a fondo vale vale a ver seguro el mapa esto del mapa dicen por ahí que los desarrolladores están pensando lanzar un parche para lo del mapa que nos coloque y nos sitúe nosotros ahora mismo estamos aquí vale entonces a la morgue tendríamos que ir justo a la derecha según está mirando caroline todo este pasillo hasta el fondo vale vale este es el sitio que vimos que hay electricidad y no podemos pasar vale habrá que cortar la electricidad de alguna manera vale o alguna palanca o incluso o incluso a lo mejor tenemos que hacer por el otro lado porque yo estoy dándole que tiene que ser por aquí pero ah bueno aquí está el generador a lo mejor lo podemos apagar para poder pasar bueno en tal caso vamos a terminar de explorar esto vale si no veo nada que pueda cortar la electricidad porque está claro que por ahí hay que ir vale para acceder a la morgue pues daremos todas vueltas hacia la otra parte y miraremos a ver si se puede cortar la electricidad o encontrar algún interruptor o algo vale a ver vamos por aquí a ver esto está muy oscuro ahí no podemos pasar hay una silla que nos impide el paso vale este es el mendas que no se lo todavía nos dio un buen susto nada por aquí aquí vi una mano pero no me dejé interactuar una mano cortada está en la taza de inodoro una mano cortada y qué es eso que hay ahí nada por aquí nada aquí no hay nada lo estoy mirando todo a fondo para dejarme nada esa mano cortada ahí hay algo en esa mano cortada y eso cómo lo puedo coger pregunto nos no tiene para tirar mano cortada la taza de inodoro no la quieres coger verdad caroline pues 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 a ver el mendas que nos dio el susto vale por aquí está todo hecho vamos por aquí vale por ahí no podemos pasar estoy revisando por si algún interruptor que baje el agua vale esta puerta se tiene que abrir por el otro lado vale a ver ahí va y eso cosa más extraña el crucifijo se da la vuelta tío vale pues por aquí no veo nada de más interesante a ver vale aquí salgo a la sala de calderas vale hay un amiguito de los nuestros no así que éste es ahí pájaro a éste le vamos a pegar un escopetazo le voy a dejar seco viva la escopeta viva la escopeta macho ni te levantes campeón de la vida parece que van en un perchero lo veis parece que van en un perchero veis parece que van como con un perchero llevan una muleta en una de las manos y va a ser como en un perchero colgado que cosa más rara tío bueno vamos a mirar a ver parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra y aquí no está en la palanca que nos baje el agua o que nos corte la electricidad una de las dos cosas aquí no hay nada voy a hacer un repaso rápidamente por si la otra vez cuando pasé me dejé algo por coger a ver por aquí por aquí nada espérate, espérate un momento aquí no hay nada la ambientación del juego es buenísima eh es buenísima tío a ver aquí ya recuerdo que esto si lo estuve viendo cogí alguna cosilla cogí y me parece que fue morfina y dos cosillas más y aquí me parece que había un botiquín o morfina o algo así vale pero por aquí esto está lo tengo todo mirado vale la taquilla no hay nada no y por ahí viene pues la nevera no está operativa alguien vive aquí vale bueno pues revisado vale ya me voy tranquilo que no me he dejado nada venga media vuelta o bueno creo que no me he dejado nada me he podido dejar algo perfectamente vale la clave tiene que estar mira este me podría haber ahorrado la munición de matar a este bicho porque al final no he vuelto a venir por aquí no he encontrado nada importante la clave tiene que estar en que me he dejado algo por mirar aquí vale estoy según el mapa es que es que es una es que está muy mal implementado lo del mapa vale vamos a ver todo recto a ver por ahí no puedo pasar a ver por aquí que me haya dejado algo mira clavos vale pues mira por lo menos ha merecido la pena la vueltecilla que hemos dado vale pues esto tiene pinta chicos que aquí no hay nada más que hacer eh para que habrá valido eso del crucifijo tío esa da la vuelta tío y aquí la mano hay que cogerla de alguna manera tío vamos no sé si a lo mejor hay algún interruptor que nos baje el agua incluso nos baje el agua del redrete que lo aspire no sé bueno pues todo esto mirado a ver no te enganches carola vale por ahí no es por aquí por aquí si me acuerdo haberlo visto todo vale pues vamos a probar ahí la sótano por el otro lado vale es decir vamos a dar una pequeña vuelta para ir hasta esta zona de aquí a lo mejor el generador lo puedo apagar y con eso no hay electricidad y podré pasar por el charco vamos a ver entonces tengo que volver a la zona de inicio que es esta de aquí la de la demo vamos y buscar el acceso al sótano vale había una trampilla me parece a ver estoy clínica dental aquí no hay una trampilla en la sala de reuniones desde esa trampilla la B puedo bajar hasta este punto a la morgue pues vamos a ir ahí a la sala de reuniones vale pero eso está en el piso de arriba tenía que haber subido macho bueno pues vamos en un momento es que a lo mejor puedo hacer desde ahí lo que pasa que el generador está en otra habitación bueno pero si abro la habitación si yo creo que si a ver vale a la trampilla B esta hay que abrirla desde abajo vale yo estoy ahora mismo aquí en la sala de reuniones vale pues iba bien entonces ya descartando que no puedo abrir la trampilla desde este lado no nos queda otra que bajar al sótano por donde está la sala del generador y la sala de rayos x pues la sala donde vimos por primera vez al cura ya digo la jugamos también en la demo venga vamos rápido comence el camino lo bueno es que toda esta zona está despejada de enemigos pero no encontraba ninguno vale y bajamos por aquí esta es la habitación donde vimos donde vimos al cura no era un poquito más adelante por aquí podemos acceder por cualquiera de las dos como esta puerta creo que la dejé abierta no no está cerrada desde el otro lado esta puerta también está cerrada sale el generador eso estará en una mejor vale hay que abrirla desde el otro lado vale sala de rayos x aquí es donde vimos por primera vez a a nuestro amigo el cura esta melodía me gusta mucho está chula por aquí por aquí vale sale el generador donde el generador estaba allí la historia es puedo apagarlo si se supone que no hay electricidad vale entonces la habitación esa donde está el cable eléctrico y el y está inundado de agua no debería ahora afectarme porque no hay electricidad en el cable vamos a ver pasa que me toca dar una pequeña vuelta pero bueno corre oso el juego eh te hace dar vueltas si esta no es la solución chicos creo que me quedé atascado porque no sé tengo que acceder a la morgue pero no sé cómo tiene que ser así es que no hay otra solución por aquí vale estamos en el vestíbulo principal ahora está toda oscura no? sí bueno pues bajemos vamos a ver si el cable de energía está todavía ahí chip proteando es que es esto lo que se me ocurre si no nos toca dar vueltas eh vale según entramos todo a la izquierda hasta el final ajá era eso macho vale bueno a ver por aquí esto que es? esto debería desactivar la electricidad vale bueno y esto es? espérate eso es la entrada a la morgue no? pero claro ahora me toca volver a activarla no? vale eso debe ser la entrada a la morgue antes de eso voy a mirar a ver si por aquí hubiera algo interesante a ver parece que puedo entrar por ahí sí pero no hay nada hay algo encima de la camilla un documento mira artículo del periódico fechado el 11 de noviembre del 82 bueno son dos páginas las leo un paciente con las iniciales h.b.p ha desaparecido estaba en el hospital recuperándose de un disparo autoinfligido en el estómago para evitar ir a prisión el hecho ocurrió justo después de que se descubriera un quinto cuerpo en su propiedad la policía continúa buscando al fugitivo en las inmediaciones del hospital este es el tercer caso en el que un sospechoso de violación y asesinato ha logrado escapar de estas instalaciones hasta ahora la policía dice hasta ahora la policía no ha podido localizar a ningún sospechoso que haya escapado en ocasiones anteriores vale muy efectivos hemos abierto vale perfecto esto es un atajo esa puerta os acordais que os dije se debe abrir desde el otro lado pues ya la tenemos abierta vale pues no hay nada más por aquí chicos tengo que entrar en la morgue que es el objetivo de hecho lo primero si esta es la puerta de la morgue a lo mejor hay una puerta que ya está abierta que es la que da ajá perfecto vale pues ahora sabe lo que voy a hacer no pues dar la luz lógicamente no voy a estar a oscuras todo el rato total ya he desconectado lo del cable ese mira puedo entrar por aquí incluso cuarto generador claro vale eso es poco a poco vamos avanzando chavales eso es lo bueno de estos juegos venga vale ya tenemos luz perfecto con luz todo mejor vale vamos a la morgue vale y aquí hay que investigar porque aquí nos tienen que dar una pista de algo para poder continuar según nos dijo nuestro amigo el cura mira ahora con luz mucho mejor pila de documentos vale mira munición vale a ver los cajones del escritorio nada hay unos sellos ey eso que es uy se mueve el cuerpo si la sabra oculta un par de piernas humanas mmm y se mueve además este cuerpo parece haber sido operado varias veces ya ni siquiera parece humano quien esta haciendo esto lo he visto anteriormente despacio eh vale vale oigo algo la sangre se filtra por la puerta no la voy a abrir ja esto ja para darme el susto no me habéis pillado macho estaba de espaldas no me habéis pillado anda mira esto se puede mover a ver pero bueno esto que es un pasadizo espera espera antes de entrar el pasadizo vamos a mirar por si nos hemos dejado cosas había un pasadizo que ocultaba una cámara de esas puerta abierta y esto puede ser la trampilla de la sala de reuniones correcto vale ya tengo acceso bien perfecto muy bien bueno pues a ver si por aquí hubiera uuuh menudo serrucho macho al agua esta desconectada la pila de basura huela rayos vale no hay nada no no pues no hay nada chicos por mucho que he buscado no he encontrado nada pues venga hay que mover bueno ya está movida la la nevera esta la cámara esta vamos por aquí y esto una puerta sale de experimentos a ver mira hay luz vamos a encenderlo lo primero si efectivamente hay enemigos no de que tipo son vale se que vienen pero eso es todo bien iluminado para poder fugirte a balas venga vamos a jugar al corre que te pillo alrededor de la cámara esta de la mesa esta vale se acabo ya el cachondeo combinamos por cierto llevo la escopeta la llevo sin recargar 3 disparitos y ahora nos movemos 4 6 7 has caído y ahora te vamos a rematar me va a dar un viaje porque ahora he necesitado 4 remates la próxima vez le pego un disparo más porque eso es un engaño eh que algunos necesiten 2 otros 3 otros 4 parece que fallecieron durante un ensayo médico cuánto tiempo llevo abandonado en este lugar a ver otra vez el puñetero calendario con la fecha del 16 de diciembre del 94 que lo tengo apuntado por cierto vale aquí no hay nada a ver que esto no lo había mirado a ver si por aquí hay algo nada bueno tengo que ir por aquí no lo tengo claro pero voy a mirar a ver si hubiera el yo que se un botiquín o alguna historia no hay nada no vale por aquí mira más luz siempre viene bien se ha cubierto esta caber con una sabana se han colocado flores de cadupul en la parte superior no se que es cadupul algún tipo de planta rara vale y esto que es las palabras se han desvanecido es imposible leerlas pues muy bien mira un esqueleto haciendo nada por si esto que es ah mira puedo tantear uno hostia ha abierto algo ahí que será pero antes de meterme espérate antes de meterme vamos a mirar para aquí libro sobre ciencia plantas es el diario no joder 5 páginas a ver son cortitas las dejo chicos y las vais leyendo es que son muchos textos eh ya sabéis pausais el vídeo y lo podéis leer tranquilamente vale espera un segundito porque a ver cuál es el último era el diario de william verdad me falta el número 4 vale este es el número 6 el que hemos leído y tengo el 5 el 3 el 1 y el 2 vale vale pues me falta el número 4 que no lo he conseguido o a lo mejor está por ahí una colección de libros sobre ciencia mira morfina muy bien yo no sé si puedo tocar algo más nada que hacer aquí le he dado en la cabeza por empezar por uno y debe ser que había que elegir como entre los 5 puntos y he elegido el correcto así de coña eh vamos a ver por aquí tiene que haber algo vale alguien murió detrás de estas rejas hace mucho tiempo cielo santo pobre criatura tenía toda la vida por delante sí era un niño un candado con una llave a lo mejor a ver espérate un momento una cerradura vieja y oxidada vale esto que era el líquido este ácido nítrico que puede correr el metal con el tiempo vale a ver si vale esto para aquí ajá tardará días en surtir efectos días en serio me lo dices espérate espérate a lo mejor ahora que está más reblandecido le puedo meter un estacazo con con esto no encaja vale espérate vamos a ver como está ya reblandecido vale genial es que al quitar el mechero siempre pasa igual se me olvida macho pues tengo que esperar días días en serio no me lo puedo creer días tengo que esperar a ver por aquí hay algo una cinta de vídeo vhs tiene escrito se habla de experimentos en la etiqueta vale había un proyector para ver la cinta de vídeo pero oye de verdad voy a tener que esperar días para que haga efectos líquidos no me digas bueno este vhs tiene que tener algo importante chicos tenemos que ir a visualizarlo a la correspondiente habitación que es vamos a ver correspondiente habitación era en el otro lado aquí a la sala de reuniones puedo hacer por la trampilla vale bueno pues ya aquí parece que no hay nada más yo creo que no me ha dejado nada así que venga vámonos nada nada a ver ahí no tocamos nada mejor aquí vale estoy en la sala de reuniones chicos donde está aquí el proyector venga a ver vamos a examinarla sala de experimentos correcto dale al play a ver correcto dale al play a ver correcto dale al play a ver fijaos que cosa más extraña eh parece que puedo entrar y salir de la grabación de la cinta vale si hemos entrado es porque tenemos que ayudar a alguien bien había una persona encerrada en una jaula mejor tenemos que ayudar a esa persona voy a mirar bien a ver el horno segundo vale el calendario 1980 anda 15 del 9 de 1980 vamos a apuntar esta fecha 15 del no 15 del 10 es noviembre es domingo 15 del 10 del 80 voy apuntando la fecha por si acaso o sea que hemos vuelto como unos 15 años atrás eh 16 años atrás casi 16 años si por el otro era el 96 vale eso está cerrado imagino que si toco mira aquí hay como fetos si toco el esqueleto que estaba por aquí me abría la puerta a ver vamos a ver el de arriba fue el que toqué no a ver peonías, rosas o flores de hanbin nunca me acuerdo sentí mariposas en el estómago cuando se acercó a mi sentí frío cuando la acaricí sobremente le susurraba por demás al oído el dolor que sentí cuando se fue decepcionada no fue hasta que se fue que pude gritar al viento vale ya lo he pillado chicos mira vamos a coger la libretina dice bueno aquí no hay que hacer nada en el esqueleto hay que marcar una combinación de botones eso está claro sentí mariposas en el estómago nos indica el estómago o sea que el primero es el estómago el siguiente es sentí frío cuando la acaricí sobremente la acaricí con la mano segundo la mano le susurraba poemas al oído el tercero es el oído el cuarto es el dolor que sentí cuando se fue decepcionada el dolor cuando se va una persona querida se siente en el corazón así que el cuatro será el corazón imagino y por último no fue hasta que se fue que puede gritar al viento la boca la garganta o algo así vale perfecto apuntado todo vamos para allá dice el primero fue en el estómago lo pulsamos el segundo es en la mano aquí el tercero es en el oído que será el de aquí el cuarto el corazón y la garganta algo he hecho mal a ver algo he hecho mal vamos a ver a ver vale me salgo a ver el estómago el estómago que es este vale después la mano después el oído después el corazón es que se ha quedado como pillado veis va sacando uno a uno es que no se reinicia el puzzle que es lo que yo veo mal vale a ver estómago la mano el oído será esto el corazón y el grito es que espérate que he oído algo es que se oye algo al meterla a ver que es esto diario de Bertrand Wilberger vale sólo es uno 28 de julio del 67 los experimentos siguen fallando todos los efectos están deformados tengo una idea que nos permitirá obtener más sujetos de prueba y acelerar el proceso pero para hacerlo tendré que hacer algo terrible y se perderán vidas inocentes tengo fe en que dios nos dará la fuerza necesaria para completar nuestra misión no importa el coste a pagar nuestro objetivo es sagrado vale vale colección de libros sobre ciencia he oído algo como si hubiera hecho un ruido al meter la secuencia espérate debe ser igual que lo vimos en el pasado que se abrió una puerta por aquí está cerrada está cerrada lo veis vamos a ver mariposas sentí frío cuando la acaricie suavemente les usurramos poemas al oído vale si no si la coma esa es lo que lo estoy metiendo venga vamos con el estómago la mano el oído a ver algo no se está haciendo bien aquí peonías roses o flores de jamil nunca me acuerdo a ver nunca me acuerdo la mente la mente es la cabeza a ver si es que lo he hecho mal vamos a ver cabeza estómago vale eso lo tenemos claro cabeza estómago frío y luego viene la mano claro es que son 6 versos son 6 botones yo estaba tocando 5 poemas al oído le susurraba ah le susurraba poemas al oído le susurraba con la garganta hablando claro joder la garganta se ha encontrado aquí el dolor que sentí corazón y no fue hasta que se fue que pude gritar a ver si es que ese estómago a ver si es que he estado haciendo gilipollas son 6 movimientos y encima uno estaba confundido bueno vamos primero a ver este el estómago la mano ahora garganta corazón garganta garganta ostia pues venga vamos a ver a ver que vamos a encontrar aquí tío y que es un ¿Quién eres? No pareces ser uno de ellos. ¿Uno de ellos? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi abuelo y esos hombres de traje me encerraron en esta celda. Por favor, señorita, tienes que ayudarme a salir de aquí. Por supuesto que te ayudaré. Mantén la calma, ¿de acuerdo? Todo va a salir bien, te lo prometo. Está bien, señorita. ¿Dónde están tus padres? Mi padre está en un viaje de negocio. Debería estar en un par de días. Y mi madre también fue capturada por esos hombres. Mi padre está de viaje de negocios. Debería estar de vuelta en un par de días. Y mi madre también fue capturada por esos hombres. Ah, esta es una de las gemelas que salieron en un documento. Lo siento mucho, te sacaré de aquí. Primero necesitamos encontrar una manera de abrir la puerta. ¿Qué piensas hacer, señorita? Esos hombres de traje se llevaron la llave y no creo que sea buena idea que te acerques a ella. Estoy segura que hay una manera de abrir la cerradura sin usar la llave. Claro, ahora podemos utilizar el líquido sobre la cerradura, que aunque pasen años hasta cada efecto, como hemos vuelto años atrás... Por favor, deprisa, no queda mucho tiempo. Necesitamos salvar a mamá. Desacadé de ahí, aguanta un poco más. Vale. Ahora sí podemos echar esto tranquilamente. Que aunque tarde años en hacer efecto... Tardará días. Bueno, he dicho años. Días. ¿Qué le ha hecho la cerradura, señorita? Le eché un poco de ácido. El metal se disolverá poco a poco, pero aún tardará un buen rato. Solo espero que el ácido funcione rápido. Casi no nos queda vela. Tienes que tener paciencia, jovencita. Tal vez temprano la cerradura cerrará. Por ahora lo mejor que podemos hacer es esperar. Gracias, señorita. ¿Cuál es tu nombre, pequeña? Me llamo Anna. Anna Wildberger. Vivo aquí en el hospital con mis padres y mi hermana. Vale, pues sí. Evidentemente es una de las gemelas. ¿Nos hemos visto antes? ¿Tú cara me parece familiar, pero estoy segura de que nunca nos hemos visto antes? ¿Trabajas en el hospital? No, pero tengo esta fotografía. ¿Estás una de estas chicas? No, pero tengo esta fotografía. ¿Eres una de estas chicas? ¿Qué? ¿Por qué tienes esta fotografía? ¿Cómo? ¿Por qué tienes esa fotografía? No sé, pero estoy tratando de saberlo. Me ha enviado a mí hace un poco de semanas. A decir verdad no lo sé. Lo que estoy tratando de averiguar. Me la enviaron por correo hace unas semanas. ¿Un poco de semanas? ¿Una poca semana? Mi padre nos sacó esa foto ayer por la mañana. Justo antes de irse de viaje. ¿Por qué me mientes? Te juro que no miento. Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero ayudarte a salir de aquí. No quiero hablar más contigo. Ese ácido probablemente fue otra mentira para engañarme. Nunca quisiste ayudar más capaz. Ana, tienes que escucharme. Necesito que confíes en mí. Soy tu amiga. No quiero saber nada más de ti. Ana, escúchame. Vale, no nos va a hacer caso, ¿no? Por lo que veo. A ver. Bueno, eso sigue a su rollo. No estoy segura de poder confiar en ti. Aquí no hay nada, ¿no? A ver. Vale, aquí de momento no podemos hacer nada más. A lo mejor volviendo al presente habrá cambiado algo. ¿Vale? Que es lo que voy a hacer, de hecho. Mira. Cinta para guardar. No viene muy bien. Nada por ahí. Vale, pues lo que voy a hacer es, efectivamente, eso. Volver al presente. Vale, estamos a la sala de reuniones. Voy a usar la trampilla para bajar abajo. A ver. La trampilla. Aquí. Vale, estamos en la morgue. Tenemos que acceder al sitio... Era por aquí. A ver qué ha pasado. Si al echar el ácido en el pasado, cómo ha reaccionado en el presente. A ver. Anda, está abierta la celda. Mira, hay un documento aquí. El diario de una niña pequeña. Tenemos el 2 y el 4. ¿Vale? 25... A ver. ¿Dónde leí yo 25? 15. 15, no 25. 15 de noviembre del 80. Ocurrió algo muy extraño. Una mujer, sostendiendo un mechero que iluminaba mi prisión, apareció entre la oscuridad. Al principio tuve miedo, pero sus racos me recordaron a mamá. Se acercó a mí y me dijo que me ayudaría a salir de aquí. Luego hubiera sido la cerradura de la puerta de la celda. Me mostró la foto que papá nos tomó a mí hace un par de días y me dijo que la había recibido por correo hace más de una semana. Después de eso, se fue con la promesa de regresar. El ácido funcionó. La mujer tenía razón. Solo necesitaba esperar. Afortunadamente, los hombres del traje aún no han llegado. Encontraré un lugar para esconderme hasta que papá regrese de su viaje. A ver, espera un momentito. Era el diario de Ana, ¿no? Aquí. Vale, es en las cuatro y en las dos. Vale, esto ya lo había leído, sí. A ver, por aquí tendrá que haber algo interesante, ¿no? Que se había escondido en un sitio, dice. Anda, la combinación de teclas. Falta un dial. Que lo tengo. Un dial, que lo tengo. Perfecto. Pues vamos a mezclarlo. A ver. Combinamos con este. Vale. Los diales se pueden girar. Vale. En este, ¿dónde hay que poner esta llave? A ver. Combinación de teclas. Vale. Pues con esa llave puedo abrir, puedo abrir, puedo abrir. ¿Qué puedo abrir? Pues no lo tengo claro. A ver, por aquí. Por ahí, ¿por dónde he venido? A ver, por aquí. Hay otra celda. No, aquí lo único que había era la cinta esa. Pues con esa llave a lo mejor puedo abrir la habitación del, el, donde estaba el dibujito del jarrón roto. ¿Os acordáis? Vale. Vámonos de aquí. Aquí ya no hay nada más que hacer. Estos documentos nada. Venga, vámonos. Vale. Para salir, pues ¿por dónde he venido? La morgue y la trampilla para arriba. A ver, miremos el mapa. Vamos, a ver. Aquí puedo usarla, en la capilla. Y acceder a la sala de documentos. Ahí podría usarla. ¿Vale? Y luego... Para entrar a la farmacia también puedo usarla. Pero bueno, esto ya... Aquí ya entré. ¿Vale? O sea que... La farmacia ya entré. Vale. Lo que pasa es que la combinación que tiene y en el comedor hay una para la sala de descanso. Hay varias... Si es la misma llave, hay varios sitios donde puedo utilizarla. Vamos primero por la trampilla. A ver, que me sitúe. ¿Por qué he dado tantas vueltas? Así como el mapa no te... No te fija... Por aquí. No, por aquí. Vale, estoy en la sala de reuniones. A ver... Vale, vamos a probar a ver si en el comedor puedo entrar. A ver si puedo entrar al comedor. No, no era por aquí por donde quería ir. Por la otra. Vale, salgo a la sala principal. Aquí no puedo pasar. Tengo que dar el rodeo. Vale. Cuidado. Me voy a meter un viaje. El pájaro. Vaya... Me está esperando. Pues sí, era ahí. Es ahí porque, desde luego, si me está esperando es por algo. Venga, vamos a ver si le puedo hacer la púa. Lo tengo muy cerca, ¿eh? No se da cuenta. Ahora. Cuidado que está a puntito de dispararme, colega. Mira. No. Has fallado. Campeón. A ver. No se le debe venir. A ver, ¿por dónde vienes? Vale, se ha quedado pillado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no la apuntas. Apúntale. No la apuntes. Vale, genial. Él se ha quedado bugueado y tú también, Caroline. Vale, genial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, voy a tirar como no he visto. Pues está claro que si el bicho estaba ahí es porque esta es la puerta que tengo que abrir con esa llave. Vale, a ver cómo relaciono esto. Usamos. Así no entra. Vale. Un jarrón roto. A ver. No, 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 no. Si lo que necesito es... A ver. Examinar. Vale. Triángulo. Tenemos tres dibujos. Hay que relacionar estos símbolos. Vale, la de arriba es un triángulo. El del medio podía ser... Un hexágono. ¿No? Y el otro un pentágono, quizá. Bueno, vamos a ver. Triángulo. Hexágono y pentágono. Es lo único que se me ocurre. A ver. Vamos a ver. Venga, dime que abre. No. Es hexágono. Y está el dibujo del jarrón roto en piezas. Bueno, es que el de arriba con las dos... Vale, vale. Ya sé lo que es. Hay que ver qué pieza puede formar. Aquí podríamos formar un cuadrado. Aquí podríamos formar un hexágono. Y aquí, ¿qué podríamos formar? Vale. Un pentágono podríamos firmar. Vale, entonces es cuadrado, porque con los dos triángulos podríamos formar un cuadrado, un hexágono y un pentágono. Vamos a ver. La de arriba es un cuadrado. Vamos a ver si ahora entra. Hexágono y pentágono. Correcto. Vamos a ver si ahora entra. Tiene que ser esto. Correcto. Mecherito. Para iluminar. A ver, ¿qué tenemos ahí? Cartucho de escopeta. Muy bien. Cinta de vídeo, VHS. La palabra capilla está escrita en la etiqueta. Genial. Vale, pues una cinta que vamos a poner ahora mismo. Los cuadros sin caerse, ¿eh? Tranquilitos. Hay entrañas por todo el suelo. Huele fatal. ¿Son algún tipo de animal? No hay nada más, ¿no? Vale. Pues vámonos, que no hay nada más. Esa cinta hay que ponerla ahora ahí. Entramos... Por esta, no, por la otra. Ay, qué lata lo del piso. A ver. Vale, estamos alza-descanso, sí. No, siempre me equivoco. No es por aquí. O sí, era por aquí. Vamos por la otra mejor. A ver, espera. No, no, si es que es por ahí, coño. Que estoy de dos vueltas, claro. Que estoy mal situado, joder. Y ahora, aquí. Y ahora, aquí. Pasar a la principal, correcto. Tenemos que volver a... No, por ahí no puedo. Esto ve una tontería, que lo hayan roto, ¿sabes? Ve una tontería. Directamente podría estar en el suelo bien y... Y no tener que obligarte a darte estas vueltas. Vale. Sala de reuniones. Vamos a poner la cinta. Abrimos. Cogemos esa. Y colocamos la otra. Usar. Y le damos el play. A ver qué pasa. La capilla. También puedo entrar. Ah, seguramente entremos... En el momento que... Antes de que el Cristo se hubiera caído. Claro. Estoy aquí en el momento antes de que el Cristo se hubiera caído. Vamos a ver si puedo... ¿Puedo tirar por aquí? No, no me deja pasar. Vale. Pues en ese caso vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Que no quiero que se me vaya el vídeo de ahorita. Y nosotros estamos aquí. Vamos a ir al taller de costura a guardar nuestra partida. Y a despedir el capítulo. Bueno, lo despido aquí y ahora voy yo a guardar. Pues nada, amigos. Nos hemos quedado aquí en este punto. Imagino que tendríamos que hacer algo aprovechando que el Cristo está en la cruz antes de que se caiga. Bueno, lo descubrimos en el capítulo siguiente. Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Adiós. 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 Adiós.